Yo bregad, block party, familia Mistral Rap Crew Oye, oye Vengo de un lugar donde no hay silencio para componer Hay mucho por escoger, hay más bares que árboles Soy la garantía del rap inmortal En tu herida sal de los que pasean entre el bien y el mal Porque el bien y el mal están en nosotros Mira al que besa y al cabo de un tiempo quema la foto O igual que llora porque su vida es roto y el mal yace en tu interior Y se hace grande poco a poco Aunque oírlo disguste, asustamos con sonrisas gordas a los días tristes No queremos pinches que chupen esta energía que hoy nos nutre Decimos sal a la calle y que nada te frustre, que nada te raya y que nada te tumbe Paseo en el barrio, sonrío y saludo como es de costumbre Insignificante hecho dirás, pero no saben nada Reparte aprecio y respeto y eso mismo recibirás Es un consejo de esos que no aprenden los niños de hoy Y verás que es por eso Que esta falta de moral y valores ha condenado al humano a vivir sin progreso Yeah 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 Yeah